Saludos camaradas estamos por aquí de vuelta al duoplaymoar junto con un david salvaje que pasa oye por cierto y Julio donde esta? si estaba aqui hace un momento estoy un poquito arriba se me subió un poco la autoestima digamos es que no te veo es que esta arriba arriba no arriba no arriba donde sale tio? la vi sube a ver donde se nos ha metido el culi a la a la a la vi y ese control? el lag esperate que voy a poner el vehiculo de exploracion oficial ahi llego y aqui estoy ah mira ahi llego un Julio a ver que es eso Julio? el vehiculo de exploracion oficial vamos a la y los asientos? esperate ah mira aqui hay uno a mi hay uno y el de david y el de david y el de madera porque es el invitado yo te pongo uno aqui david no te vas a ver si yo le tengo uno puesto hombre jajajaja a la a la culiado ya puedes darle esperate que le pongo un poquito mas de potencia para que vayamos rapidisimamente para que tampoco te pase que luego te vas a estampar todo yo soy el simbolo del mapa del coche que no que no que es un vehiculo de exploracion normal jajajaja yo voy a inspeccionar el terreno a ver si plantas o cosas mal vale pues rápidamente este mapita es de n3m vale? se supone vale? aqui esta hay una nave estrellada vale? y este mapa se supone que tiene un easter egg que tenemos que descubrir asi que que os parece? hombre por aqui me parece a mi que no hay nada no? donde se pueda subir? hombre no, por aqui no parece que no sigue para arriba el camino Kunio sigue para arriba a ver si encontramos algo en la parte de arriba vale? ok y ahora averiguaremos a ver que nos podemos encontrar uy un puente Kunio please relax jajaja muy bien muy bien prueba superada jajajaja jajaja esperes ala a convencer este david jajajaja aaa por que va hasta aca? aaa por aqui hay un camionito what? pero que de aqui? no no te metas hasta acai porque luego te va a costar salir aqui no hay nada Kunio parece hay un barranco y ya esta un barranco ¡Alto! ¡Jajaja! Uy, escuela, pero ni un patrango Ya puedes burler ¡Araaa! ¡Dántelo! Haciendo caballito en mi torto Me gusta el tronco, ¿eh? ¡El tronco! ¡Muy! ¡Ara la piedra! ¡Ara el tronco! ¡Arbol! ¿Otra vez? ¡Era el al gusto! ¡Otra vez! ¡Tiene que aprender a Kuneo! ¿Me queréis asesinar o qué? Jajaja ¡Este Kuneo! ¡Este Kuneo! ¡Este Kuneo ya no me quiere! A ver, ¿hasta dónde llegará estos tíos? ¿Hasta dónde llevará esta puestecita? ¡Arriba del todo, imagino! ¡Hombre! pero que nos encontraremos arriba una caza de chocolate qué pasa de más pequeña más grande cuidado y es más hay algo curioso si os fijáis porque están invertidos los tamaños de las piedras y de los árboles curioso Mientras más chiquito es más grande ya veremos es un código minati secreto hombre que por cierto muchas gracias a Tomotechual que es el que nos recomendó este mapa nos lo dejó ahí en los comentarios del último vídeo de Scrap así que veamos veamos a ver que nos separa este mapita un momento que pasa se me ha ido la olla se me ha ido la olla un problema nada más dice el tío ¿sabes? se está estampando con todo pero no es poco va al revés de lo que quiere ¿sabes? se lo cubrió o no ahora sí pedazos vehículos de exploración la vi estamos explorando como nadie aquí en otro caminito a ver veamos veamos a ver qué tiene ahí hay un lago un laguito a ver a ver ahí tiene otros pedazos de piedra el símbolo de steam el símbolo de steam el símbolo de steam es verdad a lo mejor ese es el easter egg ahhh 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 el símbolo de steam continuemos continuamos la aventura puede ser que ese sea easter egg ah no 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 vale es que parecía que por aquí había algo pero no vale va sigamos sigamos hay que fijarse de los detalles vamo ahhh arranca a lo mejor este es el easter egg ya veremos ya veremos lo veo muy simplón ¿no? no no está bien el símbolo de steam el símbolo de steam ahí con agua y todo agua en escra mecanique cuidado bueno agua nada comida comida guiño guiño mucha comida eso era agua eh se podría beber pues beber de un agua que está full yo no yo no lo intentaría eh yo tampoco bueno hay que intentar todo en la vida no puede ser bueno a lo mejor te da Scooby igual que en el Fornite eh Curior este coche no sé yo si es capaz que sí que sí que todo es terreno ¿qué? ahhh hay casa piruleta hay ahora que hay alguien hay uno mira ¿qué? ¿qué dices tío? mire este es del palau quítame mira este es del palau mira este es del palau me ha figurado un perro tío un perrito aquí es un del palau ¿qué narices tío? jajaja 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 ostia tú tío descubrimos falau como mola eh uy la puerta no 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 se puede abrir no se puede no se puede que pena el simula de steam la casera de piruleta está empezando a ser curioso eh jajaja vamos para otro David ven deja el muñeco del falau Está empezando a ponerse curioso el asunto ¿Qué más nos vamos a encontrar aquí? Pero esto ya es la cima de la montaña ¿no? No, hay otro camino todavía ¿Y la nave? ¿Se podrá entrar en esa nave? Esa es la pregunta también Porque era grande ¿eh? Por lo mejor no echaba otra Ahí va, muy bien Curio, muy bien Ese tronco tenía hormigas de fuego ¿eh? Gira Curio, gira Ahí, 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 ahí te he visto Curio ¿Qué? Espérate ¿Qué pasó? No, no hay nada Curio Si no hay ningún camino no creo Curio Los que hemos encontrado tenían un camino ¿sabes? Ok Le cuesta ¿eh? Le cuesta, le cuesta girar Está sufriendo Mira, a ver, aquí sí que tiene dos caminos Aquí sí, mira, otra casita Una casita en el árbol ¡Uh! Estoy bajándote, explorando, y voy estacionando A ver, se puede subir todo ¿eh? Oye, a la toma Se habrá llevado aquí su buen rato para hacer las escaleras ¿eh? Nada más te digo Ahora venga ya, la villa fue al camino fácil ¿sabes? Anda que se va a complicar la vida Anda que se va a complicar la vida, tío Una casa aquí, tío ¿Qué habrá en este sitio? Vamos, vamos a continuar Va Quiero llegar al final de todo esto Un illuminati fantasma zombie Uy, cuño Ahí, 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 ahí te he visto Vamos Vamos, a continuar Nuestra ruta El camino está bien hecho ¿eh? Como para que te pierdas ¿eh, Curi? A ver, perdí de aquí Ya llegamos a la cima Hemos llegado ya a la cima El easter egg creo que es lo que tiene Sí Oye, pero ¿habrá algo más por aquí? Vamos por aquí Echad un vistacillo, echad un vistacillo A ver si veis algo Estamos arriba de la nave Me parece extraño porque en las imágenes yo he visto algo más, ¿eh? Las imágenes de la workshop Me parece extraño Tiene que haber algo más Yo creo que nos lo estamos saltando Nos lo hemos saltado o algo Por aquí, por el bosque Por aquí, por el bosque Debajo de la nave estoy viendo otro camino, ¿eh? ¿Que sí? Sí, mira, somate aquí Desde aquí se ve A ver Donde habéis somado antes Se ve como un pequeño camino por debajo Eh, no te veo a ti, David Veo junio, nada más Justo donde habéis somado antes Que estaba la... Ah, que te has quedado atrás, entonces No, estoy aquí ¿Dónde el coche? Sí, 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 te veo Te veo, te veo Vale ¿Por aquí? Si te soma desde aquí Si te soma desde aquí Si te soma aquí el precipicio Es más, mirad Que hay una cuestecita y todo, ¿eh? A ver, parece que es intencionado, ¿eh? Debajo de la nave se ve como un pequeño camino, fíjate ¡Hala! 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 ¡Hasta! Ya no hemos caído Yo no, yo sigo arriba ¿Qué camino? ¿Cuál es el camino que dices, David? Por aquí, por aquel lado de la nave Por abajo había como un camino A ver Vamos, vamos a seguir, entonces Pues por lo menos aparecía Hmm A ver, vamos a seguir por aquí El caminito este ¡Ay! 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 Que se atasca el personaje A ver, pues sí, ¿eh? ¡Uy! ¿Y aquí qué? ¡Eh! ¿Que el personaje no pasa? No, a ver, se puede Pues si me ha agachado Ah, espérate, me voy por aquí Mira, aquí está No sé si por esta Pero este creo que no hemos pasado todavía ¿Eh? ¿Aquí se puede entrar? ¡No más puede! Es que no puedo Espera que desatascó lo más Espera que desatascó lo más Espérate Ahí está, ya está Ya, 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 ya Desatascado Por aquí lo más, por aquí lo más Desatascado ¡Nimrot! ¡Nimrot! El nombre de la nave es ¡Nimrot! 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 Es que ya me entrenaba Es que yo había visto algo más En Night War Show ¡Vamos al centro del mundo! ¡Ah! Aquí se puede entrar Agaché, agaché la cabeza, jajaja. Agaché y entré. Oh, miren esto. El caminito es largo, eh. Buen becario. A ver, ahí. No puedo entrar. Agaché la cabeza, agaché la cabeza. Oye, es largo el camino, eh. A ver. Hay que escalar. ¿Esto qué pasa ahora? Hay que escalar y todo, tío. Se coja cientos, hombre. Tienes que escalar, eh. Muy fácil. Y tú, tú todo el rato pulsando el espacio y ya está. Joder, qué rápido que yo. Eh, aquí estamos dentro. Eh, eh, eh. Aquí ya hay algo más. Aquí ya se puede apreciar mirar la plataforma. Eh. 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 ¿Ves? Esto ya es otra cosa, eh. Sí, sí. Estamos en el interior de la nave. Ahora sí. David ya se va ahí para el fondo, ¿sabes? Me parece que hay que bajar otra vez. Sí. Ahí, mira la planta de Mario, mira, eh. A ver, ¿qué pasa? Mita la planta de Mario. A ver. Es que David se ha ido para adelante, pero vamos, vamos, 0,0,0. Anda, que has esperado. Mira. Ostia, es verdad, tío. La planta de Mario. La planta de Mario. Qué puntazo, tío. A ver, va, pues. Vamos a continuar. Pero hay que bajar otra vez ahora, ahí. Ay, pues sigamos, sigamos. A algún sitio llegaremos. Bien rápido eh, que hemos bajado Uh, loco, loco, portal Hay dos caminos Eh, vamos para acá, ¿no? Y después volvemos y bajamos What? ¿Qué es esto, tío? El comedor, obviamente El comedor de la nave que se fue para el carajos No, si es que ahora hay que volver y tirar para atrás Hay que volver y bajar No hay nada más para aquí, ¿no? Entonces Pues de vuelta Hostia, tú Eh, Kunior, este sí que se ha tenido que llevar tiempo, eh, para hacer esto Este sí que se ha llevado tiempo, eh Me robó un ratito más, hombre Raíces Eso sí Ahora aquí hay dos caminos Felicidades, eh, parqueador Porque, madre mía, míralo Otro A Wally A Wally Wally tiene mucha aventura por ahí, eh No jodas, tío, o sea, ha ido poniendo por el mapa Eh, aquí hay otro camino Sí, 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 sí No, pero aquí donde estaba Wally Y si hay antena Que chulo, tío Aquí hay dos caminos O ahí otro camino Sí, 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 ahora vamos Tranquilo Es que esto es grande, eh Parece que no, pero joder A ver Y por aquí Eh, salida ¿Esto es la salida o qué? No es Si nada, como por su suelo Esto puede ser la entrada a lo mejor, también No Esto es otra Eh, no lo sé Pero había otro camino ¿Había otro camino, David? Este era Ah, este era el otro Vale, vale Pues vamos a bajarnos entonces A ver Vamos Abajo Ah, y se tira directamente de cabeza ¿Para qué, no? ¿Para qué? Oye, pues puede que esto sea la La orantada, eh Y por aquí, no Este es por le de salto Eh, sí Lo que pasa Y me fui para el laguito Lo que pasa es que nosotros Hemos ido, me parece a mí Al revés No, pudimos bien No, no, no pudimos bien Estarás una entrada Sí, sí Aunque yo creo que la intención Era que hubiese Hemos entrado Desde aquí Otra Y salir por arriba Pero bueno A ver A ver, carajo Creo que no llega de aquí Creo que no llega de aquí Es que no se puede pasar, ¿no? No No, tío No se puede No se, vemos un hueco Nos metemos Y a ver Hombre Alguna salida Tendrá esto, ¿no? O no O no Lo peor Esto es una cueva Sí A ver, puede ser Puede ser que esto sea una cueva Vale, pues nada Pues parece que es eso ¿No? Que es una cueva Porque no vemos nada más Por aquí Yo diría que nada más Vale Pues bueno, pues nada más chicos Vamos a dejar ya hasta aquí este vídeo de hoy Un vídeo extra especial Con condimento y todo Está chulo, eh Está chulo el mapa Lo ha detallado bastante Y oye, es algo que se aprecia, ¿no? Hola, David, ya está Ya la valía, David El Vescario se nos altera Bueno, pues nada más Un saludo Y nos vemos en la próxima Dale like, que suscribe y a la campanita Y decirle al vecino que vea el último vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!